señores nos fuimos con kenya oz malas decisiones una canción que tiene como un mes pero de todas maneras vamos a reaccionar a ellas recuerda no te vayas sin dejar tu like recuerden suscribirse vamos allá a mi gente aunque a pero se ve eso bárbara pero que dura se ve kenya oz señores hay que pronunciar bien esa oz que se hizo kenya señores la veo como más regia más bonita miren 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 eso señores miren eso tanto dios bueno me gusta la temática de este vídeo parece como que si ya tuviera no sé en en la luna pero con una pirámide ahí esta chica se fue pero otro nivel señores otro nivel su outfit su pinta muy dura oye esta chica kenya para ser una artista que no es así como ponte como una shakira por decirlo de esa manera ustedes saben que shakira tiene mil años en la música y tiene el presupuesto para preparar vídeo tipo michael jackson pero yo siento que kenya oz invierte en su carrera y hace unos vídeos espectaculares increíble señores me encanta como se ve kenya me gusta está súper pero súper bien moldeada y todo veo una producción muy chévere con sus bailarinas también todo una chulería señores a mí me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios quiénes son los artistas que están rompiendo en méxico actualmente ahora déjenmelo ahí así yo me empapo y hago reacciones también de esos artistas mexicanos me gusta señores quiero también que me dejes ahí en los comentarios qué otra canción de kenya oz te gustaría ver en este canal mi gente ya tu chave yo sé que hay una canción por ahí de shakira señores con ella así que también la voy a subir atentos a eso ya tu chave me encanta kenya oz señores de verdad yo creo que he dicho en otros vídeos que kenya oz me parece que es súper alta esta chica déjenme ahí si ustedes la han visto personalmente si ella es alta o es bajita y se ve así kenya oz es una chamaquita muy pero muy bonita de cara su rostro es muy angelicar así se le ve a ella su su carita ella va a ser una de las mujeres que cuando tenga cierta edad se va a seguir viendo joven por su carita de bebé las malas decisión y las que vamos a tomar lo que pasa entre nosotros muy dura kenya oz me encanta señores definitivamente señores vemos un flow bien chulo es una chica que se ve totalmente urbana está al día con lo que tiene que ver este género urbano me gusta mucho aunque ustedes no me lo crean señores hace muchísimo tiempo yo reaccioné a una canción de kenya oz y en ese vídeo mío yo dije ojalá un día kenya oz haga un featuring con talía salió de mi boca no se lo vi a más nadie no vi a más nadie perdón diciendo eso en ninguna otra reacción de repente no dieron ese featuring de talía y kenya oz parece que lo que yo dije se dio señores pero fue una coincidencia muy dura señores kenya oz malas decisiones muy dura esta canción me encantó si te gustó la reacción no te vayas sin dejar tu like suscríbete a este vídeo ve donde todas las que ninis y dile hey ahí está el canal de chenecou vamos a suscribirnos y apoyarlo así que ya tú sabes mi gente muy dura sigan a kenya oz que la sigue rompiendo genial suscríbete ya tú chao y